Gracias, doy gracias al Eterno por lo que él está haciendo en tus hijos, en tus hijas, en tu nieta, en tu vida, en tu esposo, en tu casa, en tu salud, en tu economía. Oramos, Laura, por la manifestación de la palabra en ustedes, por la sobrenatural y continua provisión en vuestras vidas, multiplicación sobrenatural en vuestras finanzas. Orando más y más por las familias en Minnesota, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por los estudiantes, por los profesores en los colegios y en las universidades, por la policía, por las autoridades de gobierno, por los comerciantes, las empresas, los industriales, los emprendedores. Orando con gratitud al Señor Eterno por ideas creativas en la vida de tus hijos, activando los diseños del Eterno en el corazón de tus hijos, en el corazón de tus hijas, en la vida de tu nieta. Recuerda que ustedes, como familia, habitan al abrigo del Altísimo, moran bajo la sombra del Omnipotente. El Señor Eterno hace resplandecer su rostro sobre ustedes, Laura. Se manifiesta la gloria del Señor en ustedes, su amor inagotable. ¡Jaleluya! La invitación, Laura, es a orar más y más, adorar, glorificar su nombre. Recuerda que cada noche nos reunimos para orar, para aclamar. Si conoces personas que necesitan ser bendecidas sus vidas a través de la oración, invítalos. Invítalos, tienes total libertad para invitar a personas. Mientras más personas puedan participar en la oración, va a ser mejor. Porque más personas van a disfrutar, van a poder conocer al Señor Eterno. Van a poder ver, experimentar en sus vidas los milagros creativos del Eterno, en sus hijos, en sus hijas. Bendecida, Laura. Sonríe. Sonríe. Tu esposo es bendecido, tus hijos son bendecidos, tus hijas son bendecidas, tu despensa es bendecida, tu economía es bendecida. Sigamos orando por tus hermanos, por tus hermanas, por tus sobrinos y sobrinas. Por la vida de tu papá, de tu mamá, por la vida de tus tías, de tus tíos, orando por tus primos, por tus primas, orando más y más, Laura. Llamando a existencia, en fe, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, las cosas que son necesarias para la vida. Aleluya. Bendecida, Laura. Bendecida.